Entérate de todo lo que acontece en la escena musical regional mexicana, solo aquí en el Reporte R. Germán Montero nos presentó su más reciente video en el cual tiene candentes escenas con la protagonista, las cuales en algunos canales fueron censuradas. En el momento de grabar el video lo censuraron en varios canales, pero aquí ya lo van a poder estar viendo. Para mí eso fue lo difícil, pero al momento de estar haciendo las escenas fuertes, lo del beso y el agasajo y todo eso se me facilitó mucho, ya que la mujer era una mujer muy hermosa, pero también muy profesional y ojalá y que la gente compre el disco que va a salir a la venta y donde viene ese tema.